¿Cuál es el futuro de Maduro? ¿Cuál es su destino? Yo creo que Maduro ya perdió la razón, no sé si en algún momento la tuvo, porque Maduro no es Chávez. Chávez era un dictador, pero mucho más razonable. Chávez llegó a entregar el poder. Hoy día, las gentes que disienten de Maduro y que estuvieron con Chávez, hay cosas que posiblemente se desconocen a nivel general. Uno de ellos es que Maduro ha perseguido a alguna gente de Chávez. Otro de ellos es que Maduro ha perseguido al Partido Comunista Venezolano, el mismo que está judicializado. Y ha perseguido a líderes de izquierda. El destino de Maduro, yo pienso racionalmente que es acogerse a la fórmula de solución que le plantearían el grupo que lidera el presidente Lula de Brasil e irse a algún país que supongo le va a ser muy difícil a él por razones culturales como China, como Rusia, como Irán, como Irak, como Afganistán, que son los países que le han propuesto para poderse asilar. Pero yo sé que es un poco difícil, por supuesto, pero no queda otra alternativa.